Por traidores dos ojos voy a enterrarlos No sabes lo que cuesta del aire, niña al mirarlos Madre a la orilla, niña al mirarlos Madre Dicen que no me quieres, ya me has querido Dicen que no me quieres, ya me has querido Vaya se lo ganó del aire Por lo perdido, madre a la orilla Por lo perdido, madre Dicen que no me quieres, ya me has querido